A través del Instituto de la Juventud, el gobierno municipal que encabeza Lili Campos Miranda realizó el Foro Emprendimiento Juvenil en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Quintana Roo para dar capacitación y apoyo a las y los jóvenes emprendedores. Lili le externó a los estudiantes que todos tienen la puerta abierta. Lili Campos ofreció a los estudiantes emprendedores que así lo decidan su apoyo a través del Instituto de la Juventud, con notarios para formalizar su constitución legal, así como ayuda de contadores para que de manera gratuita les lleven la contabilidad y tengan todo en orden. Por su parte, el director del Instituto, Enrique Martínez, dijo que se trabaja con este sector de la población solidarense para que emprendan y crezcan, fortalezcan sus conocimientos y habilidades con las herramientas necesarias, así como con espacios donde puedan comercializar sus productos y servicios.